Listo, Marcos Dipland El lanzamiento, duro el batazo, la toma muy bien atrás El inicialista Ravelo, el se reza quieto Se tiró allá a Brito Y esto le permite a los Tigres anotar la primera carrera Una gran jugada, el lanzador se quedó algo rezagado Y tuvo que venir Ravelo Y lo que hizo Brito para llegar al inicial Había que ver como ese hombre se tiró Y también vino agresivo Ravelo